¡Hola, hola amigos y amigas de iMarkets Live! Bienvenidos a esta Academia de Forex. Es un gusto enorme para mí estar aquí con ustedes. Mi nombre es Matt. Quizá algunos de ustedes me conocen por mi canal The Trade Room en iMarkets Live TV. Soy educador e inversionista apasionado por los mercados financieros. Disfruto mucho enseñar y yo seré su acompañante en este viaje de aprendizaje sobre el extraordinario mundo de Forex. Han tomado una decisión verdaderamente increíble. Si se toman esta educación en serio y la emprenden con paciencia, persistencia y dedicación, sus vidas pueden cambiar de la forma más radical, de una forma que quizá ni en sus sueños se podían imaginar. Les recomiendo ampliamente que vean todos los videos de esta Academia. Si no conocen absolutamente nada sobre Forex o los mercados financieros, no se preocupen. Esta Academia está diseñada para llevarlos paso a paso y de la forma más sencilla y clara, desde cero hasta la cima más alta de inversiones en Forex. Aquí no encontrarán información reciclada o inútil. Así que por favor, por su propio bien, estudien todos los videos uno por uno y tomen muchos, pero muchos apuntes. De esta forma podrán comenzar a generar ganancias veloz y profesionalmente. Puede ser que sepan la historia de Forex, que sepan quiénes son los participantes del mercado y exactamente qué es Forex, qué se intercambia, cuándo operar y cómo. Sin embargo, les aseguro que dentro de cada uno de estos videos encontrarán información nueva, refinada y específicamente diseñada para llevarlos a generar dinero en este increíble mercado de la forma más eficiente y rápida posible. Me gustaría comentarles que en el pasado cercano, invertir en Forex solía ser un privilegio exclusivo para grupos de élite, como bancos, corporaciones multinacionales y multimillonarios. Para inversionistas individuales y gente normal como ustedes y yo, Forex estaba fuera de alcance. Se necesitaba mínimo un millón de dólares para colocar una transacción y había una infinidad de complejos documentos legales por revisar y firmar, así como una extensa verificación de antecedentes crediticios. Hoy en día, en los últimos 10 años, todo esto ha cambiado gracias al Internet. Los sistemas de transacciones en línea que otorgan a los inversionistas un acceso directo al mercado Forex ahora están disponibles para inversionistas minoristas como nosotros. Gracias a esto, es posible operar en el mercado de Forex de manera fácil y rápida, estar en cualquier parte del mundo y mientras tengamos un dispositivo móvil con Internet, podemos generar dinero. Así es, las personas mortales como ustedes y yo, hoy en día, ganamos dinero en el mercado financiero más grande del mundo. ¡Qué emoción! Tómense un momento para imaginar lo que implica ese estilo de vida. Literalmente, han encontrado una forma de poder viajar el mundo y generar dinero al mismo tiempo, sin tener un jefe, tener que ir a una oficina o tener horarios de trabajo forzosos. Quiero que pausen el video en unos momentos y visualicen su estilo de vida teniendo esta habilidad en el futuro cercano. Pueden hacer lo que quieran, donde quieran, cuando quieran y con quien quieran, todos los días de su vida. ¿Qué harían? ¿Dónde estarían? ¿Con quién? Visualícenlo a detalle. Tómense varios minutos para verdaderamente imaginarlo y sentir la emoción que traerá eso. Pausen el video y háganlo ahora. Lo único que requieren para lograr todo eso que acaban de imaginar son estas tres claves. Paciencia, persistencia y dedicación. Todas las herramientas que necesitan para lograr ese estilo de vida están aquí en iMarketsLive. Se los digo porque así lo logré yo, junto con mucha gente que realmente ha decidido embarcarse en este viaje sin vuelta atrás. Únicamente con el uso de las herramientas de esta plataforma y poniendo en acción las tres claves que acabo de mencionar. Tengan paciencia, persistencia y dedicación en su desarrollo como inversionistas, en su estudio de esta academia y en el crecimiento de su dinero en Forex, en la visión de su futuro como lo acaban de imaginar. Amigos y amigas, aprendan estas habilidades y no solo generarán dinero, sino que serán libres. Bienvenidos a iMarketsLive, una oportunidad que puede revolucionar sus vidas si así lo desean. Así que tomen acción y aprovechen esta educación con paciencia, persistencia y dedicación. Por último, les recomiendo que tengan una libreta exclusiva para apuntar y dibujar todo lo que aprendan en esta academia y que siempre la tengan a la mano al estudiar los videos y observar las sesiones en vivo de iMarketsLive TV. Mi nombre es Matt, nos vemos en el próximo video.